Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer la configuración inicial de una televisión Samsung 2022. El proceso es bastante sencillo, pero vamos a tener que seguir una serie de pasos para que esté todo correcto. Simplemente le damos al botón de encender del mando a distancia. Vale, pues lo primero que nos aparece es la opción de elegir el idioma. Entonces, lo que voy a hacer ya de por sí es bajar el volumen para que no nos moleste. Vale, entonces nada, tenemos aquí hola, le damos y ahora nos dice que tenemos dos opciones para comenzar. Nos dice, si cambia esta configuración con su smartphone, el consumo de energía podría aumentar. Entonces, podemos hacerlo con el smartphone a través de la aplicación SmartThings o con el mando a distancia paso a paso. En este caso lo vamos a hacer con el mando a distancia para que veáis todo por si acaso no tenéis un teléfono a mano o por si os liáis con las aplicaciones del teléfono. Entonces, nada, seleccionamos el mando a distancia, le damos y ahora nada, nos dice, seleccione su país o región. En este caso es España, vosotros tendréis que seleccionar la que vosotros queráis. Y ahora nos dice, solo necesitas el Samsung Smart Remote. Vale, entonces ahora nos indica qué es lo que tenemos conectado. En este caso tengo conectado el cable de antena, pero en los puertos HDMI de momento no tengo nada conectado. Así que nada, simplemente le damos abajo donde pone iniciar configuración automática. Y ahora ya nos dice, se ha detectado señal de cable. Vale, eso es lo que es la antena. Entonces, nada, en este caso como en España únicamente hay televisión digital, selecciono digital y así el proceso es más rápido. Le damos a siguiente. Y ahora nos dice, conéctate al ocio que más te gusta. Vale, entonces ahora tenemos que conectarnos a internet. Podéis conectarlo a través de wifi o incluso lo podéis conectar a través de cable ethernet, ya que la televisión tiene conexión ethernet. Entonces, si tenéis el router cerca, lo podéis conectar también de esa forma. En este caso lo voy a conectar a la wifi. Entonces, nada, simplemente nos pide la contraseña de la wifi, la pongo en un momento y continuamos. Vale, pues nada, ahora ya se conecta automáticamente a la wifi. Entonces ya tenemos la televisión conectada a internet. Ahora nos salen los términos y condiciones. Esto es muy importante aceptar todo porque si no, no vamos a poder utilizar muchas funciones del Smart TV. Entonces, no vamos a poder, por ejemplo, incluso abrir aplicaciones. No vamos a poder descargar aplicaciones. O sea, que todo esto lo tenemos que aceptar. Le damos a aceptar todo. Abajo, aceptar. Y ahora lo que va a hacer la televisión es que va a buscar actualizaciones. Porque claro, desde que la televisión ha salido de la fábrica hasta que nosotros la hemos comprado y la estamos configurando, puede haber pasado tiempo. Entonces, las aplicaciones se pueden haber actualizado e incluso el firmware de la televisión también. Entonces, ¿veis? Nos dice, hay una versión mejor. Pues nada, vamos a hacerlo ahora. Y ahora lo que va a hacer, nada. Simplemente es que se va a descargar lo que es la actualización y cuando termine continuamos. Vale, pues ya he hecho la actualización. En mi caso ha tardado más o menos unos 5 minutos o algo así entre la descarga y volverse a reiniciar y tal. Esto siempre va a depender de vuestra conexión de internet. Si tenéis una conexión de internet lenta o tenéis el router lejos de donde tenéis la televisión, pues es posible que tarde bastante más tiempo. Pero en principio, en mi caso, ya os digo, unos 5 minutos más o menos es lo que ha tardado. Ahora nos dice que tenemos que iniciar sesión en la cuenta de Samsung. Si no tenéis una cuenta de Samsung, pues tendréis que crear una nueva, como pone abajo. Entonces, claro, esto es súper importante porque si no, no vamos a poder descargar las aplicaciones del Smart TV. Entonces tenéis que crear una cuenta de Samsung que simplemente es rellenar vuestros datos con una contraseña y ya está. Yo, como en este caso ya tengo una cuenta, le doy usar cuenta actual. Vale, pues ahora cuando le damos a iniciar la sesión nos aparece este código QR. Vale, entonces nada, lo podemos escanear con el móvil. Entonces, de esa manera ya nos va a enviar directamente a la página, digamos, que toca. O si no, en el otro lado tenemos que podemos iniciar sesión desde la página web o desde el manda a distancia. Desde el manda a distancia va a ser simplemente poner el correo y la contraseña y ya está. Entonces nada, vamos a hacerlo con el móvil y de esa manera pues va a ser lo más rápido. Vale, pues ya tengo escaneado el código en el teléfono. Vale, entonces nos manda a esta página web que nos dice ¿Quieres iniciar sesión en tu Samsung account? Pues sí, iniciar sesión. Entonces ahora me imagino que nos pedirá el correo y la contraseña. Vale, correo electrónico. Pues nada, lo rellenamos. Le decimos recordar. Siguiente. Y ahora nada, pues simplemente ponemos la contraseña y continuamos. Vale, pues ya está. Nos dice sesión iniciada. Tu otro dispositivo ha iniciado sesión en tu Samsung account. Entonces ya en la televisión, ¿veis? Que nos aparece ahí la carita sonriente. Entonces ya hemos entrado a nuestra cuenta de Samsung. Entonces nada, en la televisión, pues le decimos que mantenga la sesión iniciada, claro. Le damos a vale. Y ahora podemos configurar un pin. Entonces aquí nos dice con un pin puede verificar fácilmente su identidad en los servicios que utilizan su cuenta de Samsung. Puede cambiar esto en su cuenta. Entonces pues nada, vamos a crear un pin así rápido. Lo repetimos. Hecho. Aceptar. Y ahora nos dice que podemos registrar el producto. Vale. Entonces esto ya sería, pues por ejemplo, pues si luego a la hora de comprar otros dispositivos en la tienda de Samsung de su página web, os mandan ofertas y cosas así de ese estilo. Vale. Entonces le damos aquí registrar. Y ya nos dice aquí, guarda lo que es importante. Guarda la configuración y restaurela cómodamente cuando se restablezca el dispositivo. Esto está súper bien porque si tenemos que resetear la televisión, lo hace todo de manera automática y no tenemos que volver a hacer todos estos pasos de manera manual. O sea que es una cosa que puede estar bastante bien. Entonces yo os recomiendo darle todo. O sea, todas las opciones que tenemos aquí. Vale. Entonces pues ya está. Ahora lo que va a hacer es que va a hacer una copia de seguridad. Y nos dice, hemos encontrado la copia de seguridad de tus datos. Vale. Entonces, pues nada, tenemos aquí, pues eso. Ahora le vamos a dar a omitir porque en este caso no es necesario. Vale. Y ahora nos dice, pone el código postal para que podamos buscar lo que sería la antena, digamos, los canales de la antena. Vale. Vale. Entonces ahora dice, hemos encontrado tus dispositivos. Puedes usar el Smart Remote para controlar la pantalla y otros dispositivos conectados. Entonces, nos aparece aquí ya, pues eso, lo que sería la televisión digital, vale. Que de momento, pues no ha buscado ningún canal ni nada. La Wi-Fi y lo que es la cuenta, vale. Entonces nada, le damos a siguiente. Ahora tenemos que elegir, digamos, el proveedor de servicios, que sería, pues los canales de la antena. En este caso me sale TTT. Y ahora nos dice que podemos utilizar los comandos de voz. Porque en este caso, este modelo tiene lo que es el asistente, vale. El mando tiene micrófono. Entonces podemos configurarlo con Bixby, con Alexa o con el asistente de Google, vale. Tengo vídeos explicando cómo configurar las televisiones de Samsung con Alexa y con el asistente de Google, vale. Que van a ser los que más vais a utilizar porque no pienso que nadie utilice Bixby. Entonces, si queréis verlo, pues los tengo en el canal, vale. El proceso es bastante sencillo, pero en este caso no lo voy a hacer porque sería, pues, repetirnos un poco, vale. Entonces nada, le damos más tarde. Y ahora ya, pues nos dice, descubra una forma más rápida de vincular sus aplicaciones, vale. Entonces, pues nada, le doy a omitir ahora porque no nos interesa instalar ahora aplicaciones. Vamos a hacer simplemente lo que es la configuración. Y ahora, pues nada, está haciendo aquí lo que sería la configuración final de la televisión, vale. Que nos aparece este menú que está bastante chulo y ya está. Ya estamos dentro de la televisión, vale. Entonces, aquí ya, pues nada, nos salen aquí, pues, ventanitas de que la optimización del brillo está activada, tal. Le damos a aceptar y, en principio, pues, ya tendríamos todo configurado, vale. Tenemos aquí, pues, los canales que están en emisión. Arriba, pues, tenemos las aplicaciones, tenemos las que vienen instaladas, que, como veis, pues, Netflix, Prime Video, Disney, todas estas que son las habituales. El reproductor de internet, YouTube, tenemos aquí un montón. Y luego tenemos donde pone Apps, la tienda, digamos, para descargar más aplicaciones. Ahora ya, simplemente, pues, podemos reproducir el contenido que nosotros queramos. Podemos entrar en Apps por si tenemos que descargar alguna aplicación. Y luego ya, pues, en las que necesiten una contraseña para funcionar, digamos, una cuenta de usuario, tendremos que entrar, por ejemplo, pues, en Prime Video, Netflix o Disney Plus. Necesitaremos una cuenta. Así que nada, como podéis ver, realmente la configuración de la televisión es bastante sencillo. Tampoco ha cambiado mucho de lo que serían las configuraciones antiguas. Pero sí que vale la pena, por ejemplo, pues eso, poner la conexión de Wi-Fi, porque de esa manera vamos a poder actualizar la televisión. Y también poner la cuenta de Samsung para que podamos descargar aplicaciones. Y ahora ya, cuando entremos aquí a lo que es la tienda de aplicaciones, ya nos va a dejar descargar aplicaciones porque tenemos nuestra cuenta. Si no, os la va a pedir después, con lo cual, sí o sí, la tenemos que poner. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil. Y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.